El club Herrero podrá volver a ganar profesionalmente desde este 3 de marzo, fecha en la que se cumplen 4 de los 6 meses de sanción que le impuso la FIFA. 60 días antes del vencimiento de la sanción, puede el jugador entrenar con su club y con su selección. Según José Luis Noriega, expresidente de la Comisión de Justicia de la Federación Corona de Fútbol, El club Herrero quedará habilitado para poder participar de los trabajos de la Blanquirroja y del Flamengo, si es que su defensa se ampara en la normativa del Código Mundial Antidopaje y el Reglamento Antidopaje de la FIFA. Las dos normas dicen lo mismo, señalan que los 60 días son un derecho que le asiste a todo aquel infractor antes de recibir su sanción. El depredador, quien se encontraba entrenando en un club privado de Buenos Aires, podrá reintegrarse a los trabajos del Flamengo, si es que su club así lo determina, ya que el contrato del Ayete peruano aún se encuentra suspendido. A pesar de poder volver a los entrenamientos, Paolo no podrá ser convocado para los amistosos de la selección peruana frente a Croacia e Islandia, ya que no puede disputar ningún partido oficial, hasta que el TAS determine si reduce o ratifique el castigo en una audiencia que aún no tiene fecha. Se está demorando muchísimo para poner la fecha de audiencia, no sé por qué se está demorando, pero bueno, yo estoy a la espera y poder ir a la audiencia fuerte y poder demostrar nuevamente mi inocencia. Y bueno, existe cierta duda en cuanto a la fecha que debería regresar Paolo Guerrero, porque al reglamento del CAB se refiere el doctor Noriega, es el de Antio Pagel, de la FIFA, y exactamente el artículo 54 donde señala, hay una tabla, una escala en cuanto a la sanción, dice menos de seis meses vuelve una vez cumplida la sanción, de seis meses a nueve regresa con un mes de anticipación, de diez meses a un año con dos meses de anticipación para Paolo Guerrero en este caso. Recordemos que él había sido sancionado inicialmente con un año de suspensión de sus actividades deportivas. Veremos lo que sucede en todo caso con nuestro compatriota. Y vamos a hablar de otro integrante de la selección peruana, esta vez de Andrés.